Falta muy poquito para el Día del Niño, que es justamente este 18 de julio en nuestra provincia y en todo el país. Por eso no hemos venido a averiguar qué juguetes son los que más están eligiendo a los chicos. Comenzando con las chicas, algunas de las opciones que podemos ver son, por ejemplo, las muñecas LOLs, tenemos también las muñecas Crybabies, todo esto a partir de los 50 mil pesos para arriba. Por ejemplo, acá tenemos Bubble Surprise, pero viene con una de las muñecas LOLs. La opción que siempre también recurren los papás para regalarle a los niños, a las niñas principalmente, son las muñecas Barbie. Tenemos con trajes de baño, con vestidos, tenemos acá la Barbie Bertulera, la Barbie de Dreamtopia y también tenemos acá la Barbie que hace maricura. En el caso de las malijitas de Juliana, tenemos también diferentes modelos, porque tenemos a la Juliana Mamá, la Juliana Makeup, la Juliana Tatuajes, la Juliana Decora Tu Pelo, la Juliana Diseño de Uñas y la Juliana Peluquería, entre otras. En cuanto a lo que son las opciones para los chicos, tenemos lo que son las pistolas que disparan proyectiles, que son tipo Nerf. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cosas que hasta a mí me dan un poquito de ganas de ponerme a jugar, que son en este caso pistolas que tienen mucho, mucho, dice 72 tiros, hay de, no sé, eso parece una ametralladora. También tenemos acá que tiene, hasta a mí ya me dieron ganas de ponerme a probar esto, tiene muchos disparos, acá podemos verlo. En el caso de lo que son los muñecos para los chicos, lo que más eligen son los superhéroes, que puede ser de DC o de Marvel, en cuanto a lo que son, por ejemplo, acá es la Liga de la Justicia, acá tenemos a Batman, tenemos a Harley Quinn, tenemos The Riddler, también tenemos a, bueno, lo que es Spider-Man, el Capitán América, Groot, Iron Man, Hulk, y también hay otras versiones de Iron Man y de Spider-Man. Hay más versiones, también hay, por ejemplo, hay Ben 10, también tenemos acá también distintos Vengadores, como el que es Ultron, tenemos Capitana Marvel, también lo que es Black Widow, hay diferentes modelos para los chicos. Otra de las opciones que también podemos buscar son para ya los chicos que quieran romperse un poquito más la cabeza, son, por ejemplo, el ajedrez, que tenemos acá diferentes modelos, tenemos también el lo que es, no sé si ya los chicos van a estar jugando al póker, pero también tenemos acá, por ejemplo, lo que es el text, tenemos una versión que es más económica, que es el Crisis, están los jueguitos que son más, por ejemplo, estos de acá, por ejemplo, que son los jueguitos de ingenio. Hay muchos modelos también para los chicos que quieran jugar un poco más y hacer cosas justamente que tienen que ver con el ingenio. En cuanto a precios, podemos encontrar diferentes precios, desde lo que son los 50.000 pesos, también desde 60.000, 70.000, 100.000 y de ahí para arriba, más o menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!